Silenciarse, silenciarse, eh Bien, bien Se vino Jo, jo, jo Yeah La primera en la frente Vamos a intentar no reventar a alguien así de primeras ¿No voy a ver, Belic? Eh, sé quién ha sido Madre mía, madre mía Hola, pero Gemma, te he pillado de pleno Vale, he dicho sé quién ha sido Bueno, os voy a contar Bueno, ¿quieres explicar tu versión y luego yo la mía? Yo lo explico, llego a Reactor Voy a hacer el Simón dice Y me encuentro a Gemma asesinando a Minero de mala manera O sea, ha sido terrible Vale ¿Y cómo lo has visto si no había luz? Pues ahí más tirado Me he botado a mí mismo y hasta luego Hostias Hostias Además va a muerte, eh Hostias ¿Quién ha skipeado? ¿Quién skipeado? Alguien no lo tiene mucho Mi compañero barra compañera podría haberme botado No pasa nada Bueno, lo has intentado Hasta luego Lo siento No, 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 bien hecha ¿Y qué coño voy ahora, tío? Yo solo Que hay mucha gente Ah, la luz sigue apagada Ah, soy idiota No la voy a aprovechar Bueno, no la han ido ahora, claro Ahora sí, ¿no? Sí Se han metido dentro A ver Un cojón y medio de gente, tío Es que mucha gente Brick me ha matado solo a uno ¿Eh? Un cojón y medio de gente Bastante mal Vamos a intentar Que nos vean un poco por aquí Cierro ahí Bueno Tú te vas fuera Ay Le vi algo que decir Joder, qué mal Pero defiendete Pero sí A ver Si hubiese sido ser una persona Sí, pero es que han entrado como tres Detrás de mí Entonces Bastante Bastante mal Lamentable Muy tristes Muy mal Empezaba bien Pero no No, no, no ¿Qué opinas de esto? ¿En Rusia? Yo solo sé Que he muerto Y de repente Están dando Como un pato Que sí, que sí Vivas bien Vivas bien Te has precipitado ahí Sí, sí, sí Pero bueno El plan está ahí Hermano, aquí soy de cuchillo fácil Bueno, yo intento Uf, no diré nada Lo de la luz está muy bien 100% Verídico Es que ha sido un destructo Yo ya os juro que pensaba Digo, esto es claro A mí enseguida Os gusta funarme un montón Digo, yo ya estoy muerta A ver, chicos Admitirlo Me hubierais votado O sea No, porque Brick no ha sonado nada convincente Pero se ha caído de huello O sea, si es que estaba Venga, venga Yo también Yo es que le he dado Le he dado al botón de sabotaje En vez de al de reportar Si no hubiese reportado Hubiese defendido a muerte Pero A mí es que la navajilla Me quemaba Otra vez Con low cost ¿Qué hago yo con este, tío? Esto era algo, ¿no? Sí Esto es el oxígeno Aquí me he equivocado Me he parado ahí Cuando no debería ¿Mato? Tendría haber matado No lo sé Creo que sí Porque no va a venir nadie por aquí Bueno, a Cell Hubiese venido a Cell Es que te la juegas mucho, ¿eh? Ahí, ahí, mirando Wow, perfecto Ok Iba a ir a arreglar el oxígeno en navegaciones Lo de la tarjetita Administración Y estaba, pues, gema muerta Estaba degollada No he visto nada más Vale Yo he pasado al lado Ay, perdón Habla, habla, habla He pasado al lado de Doctor Cell antes Me he cruzado con él No sé en qué sala es Navegaciones, yo creo Es que no me serán salas, lo siento Derecha o izquierda Derecha, derecha Vale Donde está el monitor Sí, sí En navegación Vale, y creo que el otro que estaba con él Era Levi ¿Qué va? No Y ha muerto No, yo no estaba allí No sé si era Levi o era otro No, qué va Yo estaba arriba Yo estaba en... Yo estaba dispuesto Vale, nada Levi, lo siento Era Minero Joder No, espera Espera No puede ser Pero si Minero ha reportado a Gemma ¿Cómo va a haber matado a Cell? No, pero... No, porque habrá Podría haberlo matado... Haber matado a Cell La de haberse ido, ver a Gemma y decir reporto Bueno O Minero o Skip Es la única pista que tenemos Pero, pero... Es que veo 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 Minero te vigilamos Pero bueno Votar ahora Soy Minero Claro, lees Soviética Me acala el ruso Ah Uh, esto está justísimo, chaval Ha tenido 100% de razones Y claro, tengo que terminar esto Vamos a quitar... Vamos a poner los dos Va a ser el primero en llegar Suspecho un montón, María, eh Que saboteemos Que no hay Lo cosa es que es un genio, tío Porque como no habla Debería, voy a hacerlo Lo de esperar aquí hasta que Hasta que venga alguien Y reventarle Porque eso lo hacen mucho Uh Ojo A ver A ver A ver Mata al ruso Puede sonar sospechoso Pero juro por Dios Que no lo he matado yo En este mundo cae hoy No empiezas bien, eh Bueno, va Explica Es que, a ver Detrás venía gente Y eran plan de Si no lo voy a reportar Para pensar que soy yo Vale, vale He encontrado un muerto En el reactor Uy, minero No he visto nada más, tío Vale A ver, a ver Si acaso Estaba en el Estaba en electricidad Con Wacha Y no sé Por qué lado Ha venido María Sí, yo he pasado No, yo he pasado de largo No, yo no lo puedes defender Eso es ilegal Pero bueno Si el novio está muerto Yo he pasado de largo He visto a Tobarish vivo Y coleando He dicho No hay nadie más Me voy a ir de aquí Porque Tobarish está a salvo O sea, que tú venías de esa dirección Pues luego no estaba a salvo, eh Y antes también Estabas en la misma zona Que el cadáver de Ezel Vale Yo solo os puedo decir Que tengo una ligera sospecha Sobre Wacha Porque se ha parado En un sitio raro Y justo empezaba a sonar la alarma Pero es kipeo de momento Estaba recogiendo los puntos Del canal de Ibai Yo no sé quién ha matado La mejor excusa, ¿no? De hecho Yo estaba Pero ¿Quién me está votando a mí? Me he cagado viva también Me he cagado viva Y ha dicho Tobarish no me voy a quedar Contigo En la próxima Habrá que meterle más tiempo De discusión, eh Sí Una persona de todo Yo quiero decir Que me ha salido Lo de felicidad Todo lecto Dos veces ya La lleva a comms nunca Es que no puedo matar Entonces tampoco me Me interesa nada de esto Vamos a ver las cámaras Un momento Uh Ah, claro ¿Verdad? La de esta Tío Yo estoy Gini Pollas ¿A qué interesa? Es que ¿Para qué? Tengo que buscar a alguien Es que Como está callado El long cause Está genial Estaban ya allí todos Eh Voy a cerrar aquí Para darnos un poco más de tiempo ¿Se puede reventar a alguien? ¿Habrá alguien por aquí? Si hubiese alguien aquí Lo mataba Eh Justo La puerta que daba Al almacén Estaba Cerrada Acabo de salir Y al lado del cadáver Estaba Brick No Estaba llegando Como tú Al mismo tiempo Yo me he quedado Con las puertas cerradas Desde electricidad Porque maldito Blasco Que estaba ahí parado Yo creo que tú estabas ahí parado Eh Yo estaba llegando Blasco ¿En verdad que me has visto parado Delante de las puertas cerradas En electricidad? Estaba hablando con mi chat Y no me dando cuenta Venga va Y recogiendo puntos de Ibai Joder Yo sospecho Fuertemente Sigo sospechando De Wacha De Levi No sospecho Porque te he visto llegar Yo sospecho No digo Yo No tengo pruebas Tengo sospechas Yo sospecho de Brick Porque es eso He llegado Y ahí estaba Yo he estado En muchas ocasiones Tú no hables Que tú lo mismo Que tú cobras Todavía cobras La prueba Rápido La prueba De que yo no soy Es que tú me estás acusando Y yo no te estoy acusando A ti Porque te he visto llegar Si no te estaría tirando La mierda a la cara Yo voy a votar A alguien Porque sé esto Hay que funar a gente Vale Pues nada Que os sirva La pinchada Como has dicho Hay que funar a gente Yo he pensado A ver A buen plan Vamos a esperar Un momento Antes de Echar esto Que me cierran Ah ya no puedo Os lo tenéis María tenía 100% razón Y me ha parecido Ver a Levi Y yo No, no he sido yo Es verdad Ha sido José Mayor Exacto Exacto Es que yo Yo ya no sabía Si reportar más cuerpos No Pero yo no había sido Bueno si había sido yo Pero como que media hora antes Luego paso por ahí Y he dicho Pues hasta Abril Le cargo el muerto Antes de darle Subid el tiempo de discusión Y esas cosas Porque es Hace muy corto Voy a orinar Vale El rollo A saco A 120 Por ejemplo Mínimo Ponlo a una hora Si quieres Pon 60 segundos Incluso 120 120 Estaba 15 No O sea el de discusión No el de voto El de voto Claro El de voto estaba en 60 El de discusión Así 15 bien O si no 20 Como mucho 20 Si yo creo que 20 Es tu guay Porque Low cost O sea Habla un poco Habla un poco cabrito Que estaba Calla Estoy intimidado Claro Claro Es verdad Como no habla Tienes Tienes Esa baza A favor Pero muy bien Muy bien No, no Yo iba a hablar Si me tenía que retener Muy bien Muy bien Diamante en la mina Que mala gente Le digo Lo mejor es que Lo mejor es que Efectivamente Me habías visto llegar O sea No tenías ningún motivo Por el cual pensar Ahora ya no me he tocado Leche Ya puedo jugar Tranqui Que es como me mola Me gusta hacer pruebitas A que me revienta No se atreverá Ahora empieza mi miedo De todo el rato A que me revienta A que me revienta Que me revienta Que me revienta Uff Bueno, vale Vamos a ir Vamos a ir Ah, mira Ya no Me ha arribado No sé si Me fío de María A ver Tarjetín Tarjetita Este bicho es la mascota De 2020 Ojo, cuidado Oh, Dios mío He matado a Josema Me lo he encontrado En electricidad Solo Frío Muerto A mí me da igual Que Josema Se haya muerto Oye La mocha ya está ¿No? Venga Es como Es solo como un addon ¿No? De la partida Yo no le voy a echar Venga Yo lo esquipeo Venga Yo no he visto nada Ya ya está Así que No has visto a nadie Josema Solo puede A ver Perdón por hablar De un brazo ¿Me lo estáis diciendo en serio? 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 ¿Me escucháis a loco? Porque yo no Eres un niño Para la madre ¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Josema se ha ido al gulag ¿Eh? La siberia ¡Ni! ¡Qué puta! Perfecto Genial Lo ha dicho Gema Y me lo ha convencido Me fío de ti Gema Oye Gema María ¿Vas a hacer esto? Ahora que estamos ¡Pum! ¡Fuck! Voy a poner la mano al primero Abajo, 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 abajo ¡Oh, que liada! Joder, un huevo de peña aquí, tío ¡Me cago en la...! Aquí ha pasado algo súper raro O sea No sé Tendría que Estaba yo Con quien estaba No me acuerdo Joder Estaba yo haciendo la misión Y cuando he vuelto Habían matado a Toribais Y quien estaba conmigo Que no me acuerdo ¿Quién es? Joder Robertito2013 Muchísimas gracias por el follow Éramos tres Pues jugar No, lo siento Somos diez Voy a hacer la misión Y de paso Y si me matan Oye, por lo que hay Y estaba Toribais Yo sé que me acuerdo Y la otra persona No me acuerdo Yo creo que eres tú Estabaís Gema Low Cost Y tú Pero a ver Yo sé que hemos entrado tres Pero te lo juro Que no me he fijado En quién estaba El tercero No sé quién es En reactores Estábamos más En reactores Tenemos un cojón y medio Yo voy a votar Era Blasco Quien estaba Yo estaba En el cuarto de electricidad Ya Bueno Yo no sé Yo no recuerdo Quien estaba conmigo Yo voy a esquivar Porque no estoy segura Yo que veo Pero tener a mí No me puedes Confirmar Confiar en el sargento Blasco Nadie va a pillar Esa referencia Salvo tú Josema y yo Y qué bonito es A ver si puedo hacer El Simón Dice Madre del amor hermoso Qué asco dais De verdad Que ni un Simón Dice Puede hacer uno Tranquilo Copón Increíble Increíble Las tres en electricidad Me cago en la madre Que me parió Vamos a ver No, no, no Hombre, no Vale Estaba en electricidad Con un montón de gente Entre ellos María, creo Y cuando he ido al almacén Como subiendo Hacia administración Estaba el jamón Haco de Gema Colgado Tirao en el suelo No he visto Nadie Digamos almacén En la parte de arriba Pero no llegando A tocar a la puerta Sino un poquito A la derecha Como si vienes De electricidad Y haces la curva Por arriba Yo estaba mirando cámaras Y Coño, ahora no caigo Había alguien dando vueltas Pero ahora no caigo Quien era No estaba dando vueltas En otras partes Creo que era la WhatsApp Pero no No es ella No invento Te he visto en cámaras Creo Pero que no Nada por esa zona No sé La verdad es que no he visto a nadie Porque yo venía de un sitio Dilleno de gente Lo están haciendo bien Están jugando bastante guapo Ojalá ser impostor esta ronda Porque significaría ganar ¿Cómo, cómo? Bueno A ver No podemos cambiar el voto ¿No? Bueno, pero yo sí ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho? Blasco Bueno, Blasco Ojo Bueno, Blasco Blasco Cuidado con lo que deseas Jolín, está haciendo súper bien Vale, por aquí Tengo que hacer tres en electricidad Como no quede nadie Me voy a quedar súper solo Parezco de un técnico Eso, ¿verdad? Esto le han reducido la velocidad Porque era antes muy horrible Desde las últimas Actus Aparte de ponerle Las formitas a esto ¡Uh! Hijo de puta Locos A ver ¡Uh! ¡Es él! ¡Es él! ¡Qué! Creo que es él Creo que es él ¡Hijo de puta! ¿Quién era el que ha salido de ahí? Prick, por favor ¿Quién era? No me acuerdo Perdona, ¿quién qué? ¿Quién era el que ha salido del... Del... Del pasillo ¿Del pasillo? Sí, de por la puerta Yo venía por abajo No he visto a nadie salir ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es... es... Es low cost! ¡Es low cost! Que antes también se me ha quedado mirando Con cara de... 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 De ganas ¿Sí? ¡Sí! De ganas Pero... Está mal eléctrica Y se me ha quedado mirando Con cara de ganas Se ha hecho una demanda Ha tardado muy poco en la suya Es low cost En el motor de abajo Dije que estabais tú Low cost Y a quien ha matado antes Es low cost Es low cost Parece que tenemos Uno de los asesinos Es que justo ha abierto La puerta Que sí, que sí Que lo iba a decir yo Low, si te estás defendiendo Estás muteado Ojo Botazo a Levi, ¿eh? Pero bueno Porque lo hice mal ¡Guau! ¡Ah, que eras tú! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Joder! Yo te he botado por si acaso ¿Ves cómo? ¿Ves cómo me minaba con ansia? Hola, pero ¿cómo me lo has pillado? En la mirada de ansia Es que va a ser guacha Cien por cien Me cago en la puta de oros Hija de puta Joder Me cago en Dios 6, 2, 6, 4, 0 Cabrones, me te da otra Que no hubiera nadie Ah, vale ¿Quién ha sido? Está Brick ¡Vamos, Brick, copón! Tengo que confiar en ti Tengo que confiar en alguien Vale Creo que Brick ya no sospecha ¡Vamos, Brick, copón! ¡Vamos, Brick, copón! ¡Vamos, Brick, copón! ¡Vamos, Brick, copón! ¡Cuánta gente aquí metida, eh! Lo primero siempre Una miradita A ver si hay alguien Vale, he terminado mis tareas Podemos Dar vueltas Hasta encontrar a alguien ¡Oh! Mirad cámaras Que siempre mola un poco Eh, ah, vale Uh ¿Está moviéndose? Vale Ni Brick Ni Brick Ni WhatsApp ¡Ah! Me ha asustado Me da un sustito Bien hecho aquí cerrando, eh Entonces es Brick Es Brick Es Brick ¡Guacha reporta! ¡Guacha reporta! Uh, están a nada Eh, chicos, dejadme hablar Estaba, estaba paseando Y me han dicho por el chat Acabas de pasar por delante De un cadáver Y yo, hostia Y me he ido corriendo A buscar el cadáver ¿Estás seguro de eso? Nunca se puede leer el chat Estaba, estaba confuso Y vuelto a verlo Y me encontró la guacha No, 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 no Porque encima te has ido por arriba Me he pasado tan tranquilo Yo estaba, estaba preguntándoles a mis amigos ¿Qué velocidad internet tenían? Que no, que no Que no me fío Porque no me fío Lo siento Uy, me fío Bueno, yo Como me fío Y Blasco ha dicho eso raro antes Podría ser él perfectamente ¿Qué tal caso? ¿Me vais a mutear para siempre? ¿Queréis escuchar? Sí que es verdad Sí que es verdad Que tanto Brick Como guacha Me pueden haber matado ¿Verdad? Que no Que no Puedes salvarme Si votamos los dos Bueno Realmente Vais a perder Porque si me matáis ahora Vais a perder Hagamos lo que hagamos Han ganado los impostores Tenemos las mismas tareas O sea que tú y yo no somos Eso seguro No, me voy Pero has acabado Oye, has acabado 100% Adiós soldados Es que No me fío nada No me fío nada Guacha, tú me has visto Arreglar las luces Ahora mismo Sí, sí, sí Eso no significa nada Si no es Blasco es Brick Claramente Mil por cien Mil por cien Yo os podría haber matado Los dos muchas veces Porque recuerdo Haber estado mucho con vosotros Es Brick Hostia Auto Lo siento Blasco Brick Es Brick Es Brick Vale Adiós amigos Sí, sí A B hijo no A B hijo no A B hijo no Se está esperando A reventar Claro Es el truco Es ese Con que mate a uno Ya está Bueno, solo quedan tres Ya está casi ganado Venga Pero Brick revienta Que ganas ya Ahí está Claro Claro Ahora entiendo muchas cosas Estaba bien Era claro que era una trampa Yo estaba diciendo A ver La guacha Estaba mirando la cámara Y digo A ver No puede ser la guacha Y no puede ser Brick Y me pegó un susto Es que es que literalmente he pasado por delante Y me han dicho Has pasado por un cadáver Y me he ido a verlo Y la guacha me ha pillado Después de la vendida que me ha hecho locos Que quiero ir al baño Un minuto chicos Vale Me ha hecho locos Estábamos Estábamos los dos con Toribash Solos en la sala Sabíamos que había gente arriba Voy a decir una cosa Estaba claro que eras tú Porque cabrón No dices ni mi nombre Bien de lo nervioso que estaba Jajajaja 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 Toribash El bueno Camarrando Barris No te pongas nervioso Por favor Pues eso Que estábamos los tres Ahí Los dos asesinos con él Y yo Y yo pensando No lo mates No lo mates No lo mates Porque nos van a pillar Y de repente Cuchillazo Y yo Reporto No vi que había gente De arriba Perdón Yo he empezado A sospechar de locos Y le he seguido Y ha sido cual Me ha matado Jajajaja Jajajaja Me ha matado a Levi Cuando tuve la oportunidad Dudé Y bueno Nada El break El primero que va por mí Es que Es que Le quema el cuchillo Ha estado Ha estado bastante bien Lo de pasar todos De ti Olímpicamente Jajajaja Ha sido En esta partida ¿No? Guau Yo no sé Cómo me he salvado De la primera O sea Yo me voy afuera Pero del tirón Ha estado bien También que has cerrado Ahí cuando me han matado Bien cámaras ¿Habéis visto cuántas tareas Quedaban? Nada Si en vez de ir al reactor Hubieseis ido a hacer la tarea Lo hubieseis acabado Bajamos las tareas Yo creo que son No está perfecta Yo creo que así Apurado Está apurado Está apurado Sí, sí No, está muy bien O sea, apurado me refiero De que puede ganar uno O el otro Porque están bien Tienen equilibraros Claro, por eso Yo desde que juego a esto Por tareas he ganado Contadas Contadas ¿Qué pasa? Mira las cámaras Que vaya a las cámaras Así ya Mira las cámaras del Discord ¿Del Discord? ¿A que vienen las cámaras del Discord? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a enseñar? Es para poner un árbol ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas lo del...? Sí, es verdad que dijiste La domótica Pues ya Donde va el router Y su placa solar Falta Corea Que está haciendo piripi Hola, tío Está haciendo piripi Joder Y eso lo pones ahí, ¿no? Pasa esta pieza Que se está imprimiendo ahora Qué buena Gran trabajo Ahí va el router Y te voy a enseñar La cámara que está Está completa Un segundo El impresor Le llamaban Está con la impresora 3D ahí Sí, sí Uy Se me ha caído el servidor Por esta Dfk Guau Cuidado con las Dfk Es que es eso ¿Pero lo voy a poner otra vez? No, no, pero el enlace es el mismo Sí, es lo mismo Víjate Víjate Hasta que no cierran Oh yeah, qué buena Hace la camioneta Qué guay Joder Es más autoalimentada Tranquilamente ¿Y eso? ¿Qué es eso? Que os he escuchado hablar Es una impresora 3D No Qué buena Es una impresora 3D Sí, sí Es impresora Qué buena Y esto Pero es una bestia haciendo cosas Pero para qué sirve No sé qué es Plancha una cámara Una cámara para vigilar el campo de un colega Para que no roben los tomates Sí, los tomates Dale, dale, dale Mira Los tomates Luego te enseño más No, no Uy, están con sus cosas de arbolicos No quiero Pero hija de puta Me la juego a matar a alguien tan pronto Si está ahí low, ¿sabes? Aquí no hay nada ¿Qué hago? Idiota A ver Voy a decirlo de forma clara Low ghost ¿Por qué te toca siempre matar gente? Maldita sea En plan guarro Estaba enfrente el hombre Haciendo lo de descargar Lo de regalar los cables Y de repente Flak Un besito Algo que decirlo No, no, no Es como la tercera vez ya que me toca Es una triste tío Es una asesina triste Es lo que me ha dado dolor Porque Antes no se me ha dado Alguien vota gema José Manuel José Manuel Yo todavía no quería matar el dama Cansar el himno por un soldado tan honorable ¿Qué hora yo solo? Va a sentir a alguien tío Va a sentir a alguien tío No hay gente aquí No hay gente aquí No hay gente ni nada Me cago en la puta de oro Y encima tengo que calcular A ver cuando Cómo termina este guacho Cómo termina este guacho Tengo que subir el volumen del micro Me he bajado un montón Chancar la iluminación Ah, vale Ojo Uy, 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 uy A ver Voy a decir una cosa María lleva siguiéndome como 30 o 40 segundos Porque sospecho de ti Porque sospecho de ti A mí también Antes me seguía un poco Pero no me ha hecho nada Creo que simplemente No sabe hacer tareas Yo en la anterior Creo que era la otra La he visto también perdidilla Pero he dicho bueno A mí me seguía un poquitín Pero no me ha hecho nada tampoco Yo he señalado Si ahora muero Y ella está cerca O sea Vosotros veréis Yo voy siguiendo a uno A cada ronda Si sospecho Voy siguiendo O sea Señalo yo Señalo yo Ojo 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 Que no ha colado Los cerdos Capitalistas de mierda Maldito Que hago Si es que no mato a nadie Me quedo aquí A todas horas Pa' nada Que malo estoy Lo tengo que intentar Matar a alguien Me tengo que jugar A un nevello Es que ha venido todo Dios aquí ¿Sabes? No tenía la muerte cargada O sea que tampoco Y se podía hacer Si es que al final Ah vale Ha saboteado al otro A ver No tengo sospechoso Porque estábamos en navegación Tobarish Ha entrado conmigo Y luego venía Gema Pero Gema se ha alejado Y se ha quedado como aparte Vigilando Yo he salido He ido hacia arriba Y me he sospechado de ella De uy Esta se ha quedado A ver si se queda Toda a Tobarish Y le mete cuchillo Y cuando he bajado Era ella la que estaba muerta Pero Tobarish Seguía en su sitio Así que no tengo No tengo Sospechoso Voy a ser sincero Estaba haciendo la tarea de descarga Se tarda un ratito Por eso Gracias Si estaba en el sitio de descarga Eso es cierto Eso se tarda unos segunditos Y es verdad que Bric ha salido Y luego he visto Gema Ahí como campeando En el pasillo Y se ha ido hacia Hacia el fondo Porque no se si se va para arriba No veo tanto No se ha quedado En la esquinita de abajo Y supongo que Vigilando o algo Y alguien ha venido por abajo Y le ha rajado el cuello O por la alcantarilla O por la alcantarilla Claro Porque sales Bueno no se yo con Tobarish Me he cruzado un par de veces En pasillos oscuros y solitarios Y no me ha hecho nada Si yo descansaría Tobarish A mi me da miedo encontrarme con Tobarish O sea no sea impostor Tienes algo que temer Si temes al KGB Hijo mío Yo esquipeo Pero hay que empezar Hay que empezar a funar Bueno locos Tampoco está matando mucho Es verdad Yo me he quedado A hacerla con María Estábamos solísimos Me podría haber cosido Cuchillazos Y no lo ha hecho Si Doctor Cero y yo estábamos juntos Lo mismo Lo mismo yo con ellas Pero bueno Me ha sido Alguien no quiere a Levin Así de gratis Estoy fuberisima chaval Es que no pudo hacer nada No se que hacer Está jodido Está jodido Si veo a alguien pasando cerca Les llamo a reactor O les llamo a electricidad Y lo reviento Pero tengo que hacer un movimiento muy rápido Me la juego y subo Habrán ido todos a electricidad ¿Dónde has ido? No puedo cerrar nada No puedo cerrar nada No puedo cerrar todas Vaya vaya Voy a A ver Voy a decir lo mío He ido a navegación A terminar la tarea Que me quedaba Porque la luz se ha jodido Y he ido a mirar Y resulta que Venía conmigo Doctor Cell Me parece Y he subido para arriba Al ver que se ha arreglado He vuelto a navegación Y me encontré a María Cerca de la alcantarilla Muerta Así que lo más lógico De pensar Es Ha salido Cuchillada para adentro La técnica Esa confiable Vale pues ¿Quién estaba por la derecha? Porque esa alcantarilla Solo se mete por la Por la derecha de la nave Estaba yo Que iba directo a Yo en el centro Pasando la tarjeta Ahí he pasado yo Y no estabas tú Mmm Yo tengo una pregunta A ver Quizás sea por paranoia Realmente Pero Ángel No está muy callao Y otra cosa Yo hablo lo normal Y no la he visto Si verdad Es que No lo hemos visto La navegación Claro Claro Por lo que he dicho Yo he pasado por administración Y no he visto a Levi Uy Si he venido He venido de arriba Y he pasado la tarjeta No he visto a nadie Pero es que ha sido justo Es que ha sido justo Antes del reporte No he llegado a pasar la tarjeta Voy a decir una cosa Si yo la ruta que he seguido Es almacén Hacia arriba Cafetería Armería Navegación Y luego salida Debería haber visto a Levi Venir de arriba No porque venía de la izquierda No porque venía Porque venía de la izquierda Que venía de la izquierda No me he visto a él tampoco No yo iba Yo venía de la izquierda Y me he bajado justo Y cuando ha sido el reporte Estaba pasando la tarjeta Si es que no la he llegado a pasar Bueno Cel Tú confiabas en María Que tienes que decir Lo único que tengo que decir Es que estaba contigo Ya es que estamos igual Tú y yo ¿Verdad? Sí Bueno que funamos ¿No? Pero bueno Yo paso Va yo paso también Salve a Levi Salve a Juanca Por si acaso Si no eres tu compañero Yo te quiero No 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 Buena suerte Buena suerte Con lo que os viene ahora Venga va Mi furia incondicional Tres veces ya Tres veces ya Vergüenza Vergüenza Ni un viaje tranquilo En la nave Ni un viaje tranquilo En la nave A mí no me ha tocado en nada Yo votaría Lo único Hombre que si me metió Por la alcantarilla Pero como una bala Como una bala no Como una ratita Es que el plan era En cuanto ha pasado María a mi lado El plan era Activar luces Matarla Irme Pero no tenía cargada La muerte Está como dándole vueltas Como un tonto Hasta que al final Además que lo he dicho Voy a huir como una perra Porque Levi me va a matar Es que el plan Por ese pequeño detallito Pero por lo demás Todo ha salido increíble Pero si ha estado muy bien Es que esa alcantarilla Solo da ahí También Bueno iba a otro lado Pero vaya que Que si Me ha ido Sí, sí Oh Oh Efe 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 Ah pero Pero hace nada Hombre no Yo también tengo que hacer nada Pero paso No, no, no Si os quedáis los demás Brian quería jugar No, no, no Que se una a Brian Que Brian quiere jugar Brian entra Ah claro Adelante Brian nuestro Brian No Hombre Brian puede entrar Sin arrastrar Creo que es moto aquí Así que Y Louco Se va también Oh chicos Un placer Efe Efe Hasta la próxima Chao Chao Adiós Hasta luego Buena tarde Hola ¿Cenar? ¿Qué es eso? Si hace falta me la traigo aquí Cuántas veces vamos a ser tantos A la vez ¿Sabes si Betty está disponible? En general es el código Está cenando Ah ¿Cenar? ¿Cenar? Nos falta gente o no Porque tengo por aquí Puedo preguntar si no No sé quién habla Ah sí, sí Falta que entre Brian Creo y quedara un hueco Queda un hueco No, no No hace falta Uno sí Uno Si está Uno no hace falta preguntar Hombre Si está Ari Es lo que le iba a decir Eh Voy a correr Plaza en hamburgas Para hacer 10 Si bien esta Es una voyer De cámaras Una voyer Había entendido Otro tipo de voyer Que entiendo Que entiendo Que entiendo Que hagas un canal Ah, no puede Privado Pero para que ponen límites de gente Te estás condenado a ti mismo Yo no he criado este canal Que yo no entiendo Que yo hice el servidor Lo metí a varias personas Y les dije Hacerme un canal Y todo esto lo has hecho Entre tú y Alex Yo no he hecho nada Pero ¿Cuánto se ha pagado? Vea José A ver si eres capaz de hacer esto A mí me encanta Aparte de normas No me apetecía poner reglas Pero si haces alguna gilipollez Está en general Europeo Está en general Vale, a ver si me entra esto Pues ahora mismo no puede Ari Así que Bueno, 9 es bien 9 está bien Dice que a lo mejor luego Yo a las 11 igualmente Tengo que estar fuera Un poquito antes Para pasar al perro Tampoco creo que estemos a las 11 Y el ruso y yo A las 9 y media Estamos también 9 y media Pues Pues hay que darse vida Sois el reactivo limitante Cuando vienen los jefazos de la casa Y estamos aquí en plan Te corto los huevos Como este sin ordenador Básicamente Pero bueno No, no, no Sí porque Estás haciendo ruido Para escuchar Te corto los huevos Es peligroso esto Pero bueno José Apúntalos Soy yo Ahora puro Yo sí Entra esto Que pone Judith con él Brian, estamos en Europa 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 Que me estás conectando Europa Me encantan los gorros Que hay Al ser uno menos ¿Qué tal si quitamos Una común y una corta? Vale ¿Un impostor o qué? No, dos impostores Con uno solo es Muy jodido Quisimos siendo muchos Para dos Para un solo impostor Está bien Sí Pero hay dos impostores Las tareas Yo quitaría Oye ¿Me dejáis el negro? Una larga Deberíamos quitar ¿Quién tiene el negro? Espera Pues solo se puede una Creo que Minero Minero, cámbiate el color Por favor Quito una corta ¿Por qué? ¿Qué ibas a...? ¡Eh! ¿Quién le hagan a empezar? ¡Eeeh! ¡No, no, no! Pensaba que ya había entrado ¡No! 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 ¡Efe! ¡Efe! Vale, salid, salid Si queréis Salid Salimos, va Nada, nada, nada Que digan quién somos Salimos Nada, nada Jugamos ¿Ah, sí? Estoy entrando Que estoy entrando No, no puedes entrar Porque ya estamos en partida Pero que va Jugamos Salimos, va Salimos Va Un segundo, un segundo Ya me ha matado la guacha ¡Qué hijo puta eres! Creo yo la partida Play a game, play a game Eso Que no falte, ¿no? No se puede He creado la partida Espera un segundo No, es la misma sala, ¿eh? ¿Podéis entrar en la misma sala? Sí, sí ¡No, mierda! Joder Nada, entró en la misma sala Me ha flipado ese impostor, ¿eh? Sí Joder, qué putada, ¿eh? ¿Qué te pasa? Eso es una protada Yo, bueno, yo Toda tarde esperando Que me toque impostor Y de repente me toca Yo que aún no estoy Yo que aún no estoy Paraya, ¿tienes que ponerte los nombres? Tu nombre Paraya De verdad ¡Chema, no está conmigo, es negro! ¡No, acaba de entrar! ¡Ahora, cambia el color! ¡Quiero ser negro! ¿Qué? ¿Por qué quieres ser negro? ¿Que no va con mi traje? Por su outfit Yo cambio la ropa Que le queda muy bien al médico de la plaga ¿Quién es blanco? Guacho Cariño, dame la... Bueno, espérate Soy marrón Sigo siendo negro Ya está A ver, no tenía que entrar a alguien No he vestido demasiado Que se dé vida Falta alguien ¿Falta alguien? ¿En Brian? Ah, el ruso Es el mismo código Falta el... El TROBIROVSKY ¿Cómo me insultas otra vez? Vas directo a Siberia Venga, va, dale Tengo un primo allí Es blanco Pero no habías dicho que en Siberia no había nada raro Nada raro No, estás desnudo a mí Que alguien le dé, por favor Una naranja El rol para los sábados Estamos todos... Yo siempre empiezo corriendo un loco Las ojichuelas No lo hagas, María No lo hagas, María 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 no lo hagas Que no me fío Me han visto aparecer como 30 veces ¿En serio? Oye Ah, vale No lo hagas, María ¡Eh! Nunca puedo acabar una misión a tiempo, tío Vale, 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 vale ¿Qué pasó? María, lo has intentado ¡Wala! María, o sea He estado muchas veces He estado muchas veces Subiendo y bajando Para ver que estaban Efectivamente María y Wacha Ahí arriba María y Wacha Estaba todo el rato subiendo Y digo, mira María, cuidado María, cuidado Y una vez ha dejado de sonar la alarma He vuelto a subir Y el cadáver estaba escondidico Detrás de una silla Lo ha dejado súper bien puesto Y ni rastro Y ni rastro de ella Porque se había metido En una ventrina de esas Sí, claro Tío, yo he subido y ya está María, defiéndete Yo estoy perdidísima Yo estoy perdidísima, tío Ya no vimos el mapa No tengo ni puta idea ¿Lo has intentado? He subido a mirarte 30 veces Las pruebas Tardo un huevo Y yo estaba sospechando de ti Porque pensaba que me seguías, tío Yo voy a decir una cosa Yo he sospecho del moro Así que lo voy a votar ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la maté y la reporté ¿Tú crees que ha sido autolíguida? Pero, Brick, no Brick A este mi puto caso Este dice cosas completamente Yo la última vez Fiel de Ángel Perdimos 8 partidas ¡Buah! Y le hacéis caso La madre que os parió Porque lo dice de golpe Ok ¿Qué pasa? Que alguien dice muchas cosas Y otro dice ese Y le hacen la madre que lo parió Tío, Dios Jugar con Brian es asqueroso, eh Yo de verdad Y será él Evidentemente Será él el otro Jugar con Brian Es asquerosísimo, macho Jugar con Brian es asquerosísimo Ostras Esto me ha puesto de mala hostia, eh Ostras Ostras Jolín, chaval Esto ha estado muy mierda, eh Mira que no hay que enfadarse Pero Esto ha sido increíble O sea Ha sido 100% ella Le doy un argumento perfecto Y Brian de pronto Chicos Ha sido del morado Le voy a votar Porque Pero que cojones, tío Ostras Que bendito asco, tío Uf Vale, va Venga, se acabó Tampoco voy a decir nada Cuando termine la La esta Pero Mal Mal Ha estado mal O sea, me parece muy feo Pero oye, ya está Es un juego Entonces, era Mariano Probablemente sea ella No voy a decir nada Si, total Yo que sé Es un juego O sea No Yo que abogo siempre Por no enfadarse en este juego Pero A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigos? Tengo que decir Estoy viendo a Brian muy sospechoso Yo no O sea, a ver Antes he entrado a Electricidad Ha entrado él Pero No me ha matado Porque Ya había matado a A Watcha Lo más probable Yo estaba allí Entro a Electricidad Y me sigue él Y hay un montón de peña Y se vuelve a pirata Bueno, yo me he encontrado con Brian en un momento Y no me ha hecho nada Tampoco ¿Por qué es Mariano? ¿Por qué es ella? ¿Por qué es Mariano? ¿Por qué es Mariano? ¿Por qué es Mariano? ¿Por qué es Mariano? Como va a tener a Josema Como va a tener a Josema Solo porque lo hice Veray Los dos Habiendo que uno ya era el impostor Según tú ¿Cómo? Si estabas tú Y el rojo Yo estaba con el rojo Y con Tobaris Creo que era Gracias De electricidad Vale Y según Uno era Ángel Si estás seguro está más ¿Cómo sabes que era un otro impostor? Yo no he dicho que otro impostor Estás fuéris Te has dicho Algunos No, no, eso lo acabas de decir Tú, perdona Eso te lo acabas de inventar, amigo No, se lo ha dicho Simplemente que estaba esperando Que te matara uno Pero sí que lo ha dicho Se lo acababa de decir 100% Además que ese tío tiene que quite la luz Estando todos ahí ¿Qué tergiversador? Es que José Manu Te acuche tanto y está acusado ¿Qué tergiversador? ¿Le has dado un leak a Minero? ¿Qué tergiversador? No, es Brian, es que estoy atado Quiero funar a alguien Estoy hasta los cojones ya de este juego Tío ¿Qué tergiversador es Brian? Vamos a otro juego Porque es un Brian y María Como fantasma y termino antes Porque ustedes están a los cojones Seguro que el Brian acaba de entrar Y es impostor ya nada más entrar Porque este juego es así de mierda Impostor y me la habéis hecho, hijos de puta Y si no, pues Minero Ya está Que es María, coño Y si me queréis votar a mí, pues votadme No pasa nada María o Gema Es María porque ha hecho lo de la liada esa Que eso estaba clarísimo Que se ha metido a matado y tal Era Brian Uy, se le ha anulado esto Liante de Briancito este Ha muerto, así que ¿a quién seguimos? A María Es porque va a ser ella Vamos a seguirla a ella Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que poco ha tardado Es que se la hace Que se la hace Que se lo hace Se lo va a hacer Está deseando Está ansiosa Esa mirada Esa mirada Esa pausita Esa pausita Mira cómo persigue Pero cómo eres tan de Oh Brick What the fuck Brick Brick Otra vez Brick Otra vez, tío Brick Yo ya me tengo que saber Pero si la hace en porción María O sea, María sí Pero Brick Has matado a un inocente Sí, pero Me dirás Me dirás tú Que tú Que tú deseo Que tú decir Simplemente Yo creo que ha sido El morado Porque sí Y me votan todos No ha sido yo No ha sido yo No ha sido yo Ha sido Brian Ha sido Brian Es que Escúchame Siempre que he sido de ti Hemos perdido Digo no me he ya estado Ya, bueno Pero Mis argumentos Eran 100% Válidos Y ha seguido He subido He subido He subido a mirar Que esa sala estaba Con dos personas Tres o cuatro veces Y luego se lo había De hecho Estaba a punto Incluso yo De votarla a ella ¿Sabes? Pero cuando el otro Ha cambiado la dirección He dicho Perfecto Somos siete entonces ¿Se ha ido alguien? No estoy fuera Sí, yo me he ido Yo me voy a cenar Yo también Tengo que pasear a los perros Y cenar Que se me hace tarde Quedamos seis Una última Una última Con seis Con seis No, solo una Una Oye chicos Que sigáis muy felices Nos vemos otro día Hazme raid Ok Hazme raid Hazme raid Oh Hazme raid Raid Ya no puedo Corei Eres asquerosísimo Hostéame Joder A mí nunca se me olvidaría Un espectador Lo siento Mentira Te envío un espectador Como te oyes Chicos Enviamos Tres Tres Pero como te oyes A ver Que ya me quedaban cinco Que me había quedado vacío También 70% De mi público Joder La charleta Está bugueada Tío Tengo que fusionarla Tú no te ibas Cabrón Estoy triste La raid ya no me la notifica Creo que es porque No lo he reactivado Lo tengo que reactivar Chao Hasta luego Chuchete Pero bueno La raid ya no me la notifica Eso lo tengo que Trastocar Pero bueno Pero escúchame Qué rápido Pero bueno Qué rápido No tío Yo iba al principio Espera Espera Gemma Gemma ¿Qué ha pasado? Gemma Ay perdón Estaba hablando sola Primero decir No he visto nada Vale He dicho que no he visto nada Para que el impostor No diga Eh no Te he visto matar Porque Brick Otra vez tú Tío O sea encima Lo mata Y se va por la cantarilla Estoy 100% seguro 100% seguro De que es Gemma De que es Gemma Que ha matado Ha reportado Insta Quintáneamente Vale ¿Tú eres el otro? ¿Qué coño haces? ¿Qué otro? Si solo hay uno Es un minero tío Escúchame Es un minero tío Es solo Brick De verdad Si no es Brick Para también Yo creo Que esto varis Porque iba yo con minero Ovaris Pero no has dicho al principio Que no has visto nada ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo? La cantarilla Lo juro A ver Gemma 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 ¿Sabéis que va a hacer las tareas? Vuestra madre Gemma Esto le pasa mucho Podría haber sido ella Yo que sé No ha sido Brick Brick que te veo ¡Velo! ¡No, no, no! Es Brick 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 Voy a votar ¡Qué susto! Gemma tenía razón Es Brick ¿Pero por qué? Porque estabas bajando para abajo Has visto que yo estaba para arriba Te has vuelto a subir Y cuando has visto que yo me alejaba Te has metido a A tripulación Estaba bajando con Tobarish Gemma tenía razón Antes no quería en ella Pero era creo en ti Estaba con Tobarish He mirado Y me había olvidado una tarea en navegación La de descargar Te has olvidado una tarea Has subido Y en cuanto me he ido huyendo de allí te has subido Yo solo voy a decir una cosa Porque he estado con Brick antes Y he llegado justo para arreglarlo de O2 Y él lo ha arreglado antes de que llegara yo Sí, pero el impostor puede arreglar O2 El impostor puede arreglar Claro, porque lo haría Para precisamente que tú le protejas ahora Le podría haber cortado el cuello No, pero uno no corta el cuello delante de O2 Uno no corta el cuello delante de O2 ¿Cuánto hay de cooldown? No lo sé cuánto hay de cooldown 30 segundos Demasiado Uno no corta el cuello delante de O2 No te voy a votar Porque tu sospecha Bueno, es normal, ¿sabes? Yo no creo que ya has sido tú Pero ahora te has cagado Cuando me has visto que me da la vuelta Y es normal También te lo digo Mira, lo voy a esquipear Como juega con la amistad Con hablar parsimónico Qué liante Yo voy a esquipear por si acaso Bueno, vosotros mismos Ahora estáis apuradísimos No era, ¿no? Si lo es... No, déjalo Vale, lo era Quita, 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 quita Que no, que no, que no Vale, no es María No es María, no es María, no es María No es María, no es María, no es María No es María Hay que tener eso en cuenta No es María No matará Vale, vale, vale ¡Oh! Pues es uno de los otros dos No es María, ¿eh? No es María, no es María No es María, no es María, no es María No es María, no es María María no es, María no es, María no es ¡Oh! Pues habrá matado al otro Pues habrá matado al otro Habrá matado al otro 100% 100% estará muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? No es María, es el otro Son los otros, ¿dónde está? Tiene que estar ¿Dónde lo has metido? ¿Dónde está ese cuerpo serrano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es María, o sea que tiene que ser Uno de los otros, que son la guacha O Toribas Toribas está muy raro Va a ser la guacha, es que no, va a ser Toribas o ha matado a la guacha Y tiene el cooldown Estoy buscando un cadáver, eh Literalmente estoy buscando un cadáver, hijo ¿Quién es esta? Esta es guacha, va a ser ella Va a ser la guacha María no es Ah, es ella Es ella, es guacha, es guacha, es guacha Es guacha, es guacha, es guacha, es guacha O eres tú, bendito, bendito por la tormenta Eres tú No, no ha sido Es, 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 es Es, es, es la guacha, es la guacha, es la guacha Tengo las pruebas, tengo las pruebas, es la guacha, es la guacha Es la guacha, es la guacha, es la guacha ¡No! Pierrbobombay, víctima de la mierda ¿Por qué no me habéis creído? Estaba 100% seguro Estaba 100% seguro ¿Por qué no me habéis creído? ¿Por qué no me habéis creído? Que impotencia Yo te estoy diciendo Que no, que Gema no es ¿Por qué no me habéis creído? Es que no lo entiendo O sea, súper convencido Que no, no, no Pero te estoy diciendo que sí Gema, que estas cosas pasan Tú tranquila Que te jodan, eh, Ángel Que estas cosas pasan Tú tranquila Éramos dos Voy a meter un agajazo en la vida real Éramos dos Yo voy a ser la impostora Así de tu asesino Yo te creía Pensaba que era solo un asesino Ya lo sé Ya lo sé Que vosotras me habéis creído Estos puercos Pensaba que habíamos dicho Un asesino solo Yo también Por eso me estaba Por eso me estaba Volando la cabeza F, F ¿Te modifique lo de los asesinos? Sí, pon uno Es que no nos hemos salido Salimos y entramos Hay que salir y volver a entrar Sí, es cierto ¿Seguro? Bueno, un Última de jajas, eh, ya Los asesinos ¿No se podían cambiar desde aquí? No No Alentablemente no Ojalá, la verdad Bueno, vale Pues pasa la última Oye, estamos aquí abusando Estamos abusando El Discord de Corei ¿Pero es el mismo Asalo? No, esa era otra Qué buena Qué buena Elseor Cómo le he metido ahí La puerta Y yo está Ah, ha sido tú Es que digo Elseor no se ha movido Cuando ha salido esto Digo, es la guacha Yo iba a reportar Y decir, es la guacha Es la guacha No, no, no Llevaba ahí intentando Encerrar a Elseon con todos Claro, es que yo partía Con la premisa De que solo hay uno Ay, pero lo mejor de todo Lo mejor de todo Ha sido que he matado a María Que estaba solita Y luego he dicho Voy a Apago la luz Para que nadie la encuentre Y me voy Sí, sí ¿Cómo no me ibas a matar? Si estaba sospechando de ti Desde el principio Buen reactor Ay, pero encima Me he ganado el corazón De guacha Nada más Ha pasado el reactor Me he ido corriendo para allá En modo real Que yo creía que era ella Que yo iba a botarla Súper fuerte ahora No me fiaba mucho de ti La verdad O sea ¿Eh? No me fiaba mucho de ti En realidad Pues me podría estar Acusado Y me ha pasado Ya, eso es verdad Madre mía Mira, mi técnica Se carretan Desde el principio Vale, ya está Venga, adelante Venga Que es la última La última ¡Edwin! Ay, qué bueno Tal como Terminó Comenzó Vale, vamos a jugar Muy conservador O sea Vamos a alargar Alargar un poco Esta partida Vale Esto más o menos El tiempo va bien Vale Estáis muy quietos Cabrones Estáis los tres O sea Estáis todo el rato Los dos Y se sube la guacha Ahora Bueno, pues nada Aquí no hay nada Que hacer Hay que intentar jugar A algo ¡Ay, no! Eh, cabrón Venga, habla Habla, habla Brick Ha sido un buen intento Ha sido buenísimo, eh Yo iba a decir Que estaba con Guarta Ha pasado Brick Vale Yo solo diré Que sería mucha Casualidad Que me tocará Tantas veces Seguidas ¿Vale? Que se ha hecho Un autolique Porque le he pillado Matando Y no puedo decir Nada más Me vais a dar Pero el problema es que Ángel también Le ha tocado muchas veces De la probabilidad De estar los dos iguales Eso no es acumulativo También te digo Que Ángel No me ha creído Antes Y que Tenía el dedo Tenía el dedo Puesto Encima Tenía el dedo Puesto Encima De reportar Ha sido verlo Quiero funarle Quiero que se muera Quiero que Si sale Si sale Ángel Hemos ganado Del rapidísimo Joder Del No te había visto Está un poco feo Echamos otra Echamos otra Gema No te vengues ¿Vale? Relájate un poco Las tetas Porque está muy feo eso Ha sido una preciosa Fiesta de cumpleaños La última Esta ha sido muy corta Esta ha sido muy corta Esta ha sido un desastre Yo te lo estoy diciendo Voy a jugar conservador Voy a asegurarme un montón Las muertes No, no Tengo que ir a cenar ya Chao chicos Venga Adiós Adiós De gracia Van que ya Te he pillado Te he pillado A ver La gracia Cuando somos tan pocos Es que tardar más En morir el primero Para que sea divertido Pepe Tárdalo eso Tárdalo justo Quien será ahora Bueno Esta será la última Si o si Que cabrón Lo sabía Como lo sabía Que manera de saberlo Que manera de saberlo Que hijo de puta Y ganará Ha llamado oxígeno Para que nadie vaya a luces Tanto genio De los cojones Quien lo ha hecho Cabrito Que os abonéis Es que no van a ir Es que lo ha hecho Súper bien He cometido Un tremendísimo error Al meterme ahí No va nadie Que bien lo está haciendo Que maestría Ahora Años después Ha matado Vaya Vaya Yo Yo No he visto nada Pero me he encontrado El cuerpo de Levi Ahí tirado Y me he cruzado Me he cruzado con Tobarish Pero es que me he cruzado Con Tobarish Muy a la derecha Entonces no sé Tengo algo que decir Estaba en el almacén Cuando se cerraba la puerta Y a través de la puerta Se ve la sangre estallar Ya se ha adelantado mucho ¿No? A que dijera las cosas Ha sido tú ¿Te crees que soy tonto? Sí, claro Claro que sí Yo me he encontrado El cuerpo de Levi Ahí tirado Tío Te he visto a ti Cerca Pero tampoco tan cerca Como para acusarte Encima te he dicho así No me podrías haber visto Cerca de A través de una puerta Sé como si He pasado Al lado de ti He pasado A tu lado Y luego Con la voz de De Levi He tirado Creo que es electricidad Y No es electricidad He visto cerca Yo que sé Que había sido Como Administración Dos parejas Una cosa Así Una bonita Sintiendo que estabas Haciendo eso Altrado Levi No Creo que es Arriba de los cables Que no es Donde está el símbolo Este Amarillo Yo creo que eso es electricidad A ver A ver A ver Vamos a intentar Que ver las cosas María ¿Por qué tú no eres? ¿O por qué es Tobarys? He pasado Al lado de Tobarys Y justo Tobarys estaba Al lado de la habitación Donde he entrado Y visto el cuerpo de Levi Más parecen los dos Vale Esto Esto tiene Pero no tengo pruebas Para acusar No tengo pruebas consistentes Para acusar a Tobarys Simplemente que he visto Cerca de la habitación Y ya está Y estaba parado ¿Y Tobarys Algo de defenderte? Sí Muy sencillo Primero Esto ocurrió De la siguiente manera He estado en administración Haciendo lo de Lo de los datillos Justo antes de que María Entrara Y empezara a fingir Esa misma misión Levi Ha ido a arreglar Los dos Yo me he marcado ¿Qué vives? Me tenía que reparar cables No he ido ni un poquito Se ha cerrado la puerta Y de repente Flak Sanger Y se ha reportado No veis reportada El cadáver de Levi ¿Dónde está? ¿Qué cabrón? ¿Cómo retrasa? ¿Cómo retrasa? ¿Cómo retrasa para que nadie le bota? Pero qué tonto Está cerrado las puertas Está increíble Pero está increíble esto Yo no sé Yo creo que esta habitación Es que joder No me sé los nombres Me tenía que haber fija mejor Perdón Qué bien hecho Van a morir Antes de que termine esto ¿Cuántos tiene que matar? A nadie casi Yo no morís ¡María! ¡No! ¡Josema, no! ¡No! ¡Dónde te sentaste! Willyre ¡Pon la mano! ¡No! ¿Cómo habéis estado? Ahí de cerca, chavales ¿Cómo habéis estado? Lo revienta No Es que me gustaría verlo ¿Eh? Ahí Me gustaría verle 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 la acción Ha sido el que bajó He perdido Uy, vale ¿Te han pillado? ¿Ha matado y ha votado tú? Había... O sea... ¿Por dónde habéis venido vosotros? Yo estaba en reactor haciendo pruebas Seguridad Minero He estado contigo antes arriba Y luego he bajado Se han cerrado las puertas de seguridad Y ha muerto Watcha He entrado a seguridad No había nadie Es que el cadáver de Watcha estaba en electricidad Estaba yendo hacia allí Pues... Entonces María es la única que estaba más cerca Yo estaba en reactor haciendo pruebas Porque me ha atascado con una prueba Ya, pero es que yo antes estaba... Eso suena realista Tienes que usar eso, chicos Usar el poder del amor Nos hemos reunido en el reactor Después casi estaba haciendo A mí me habéis visto porque tenía tres pruebas que hacer en reactor, de hecho Yo... Yo votaría María Sí, que sea lo que Dios quiera Vais a perder, ¿eh? Yo votaría María, dice No, ya te digo yo a ti que no perdemos Yo votaría María, dice ¡Hijo de puta! Yo votaría María, dice Y le sale bien Yo votaría María Y el otro, por supuesto Es que María está muy sospechosa Ha estado muy bien llevada, está muy bien llevada Es que ha hecho una cosa muy sospechosa Por eso creía que era ella Y él no me ha matado a mi minero Maestro, maestro Bueno, nada, chicos Pues... Oye, un gusto Aquí se ha terminado Gran partida, me lo he pasado muy bien Muy divertido, sí Placer, mi primera vez Lo siento por lo que... No pasa nada Muy bien Sobre todo cuando... Porque cuando uno nuevo dice Es que me atasca una tarea Lo dice de verdad Sí, además Ahí hay que creer Seguramente era el Simon Dice Era el Simon Dice 100% Sí Porque estaba ya por ahí Me ha hecho un huevo y he dicho ¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es esta prueba? Bueno, llegas un poco tarde, Clara Pero aquí nos despedimos ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Aiga A la próxima Yol Yol